El doctorado está bastante caracterizado por su nombre, de estudios transdisciplinares latinoamericanos. Recorre, transita y trabaja en lo que va de las ciencias sociales de las humanidades con un foco especial en los estudios desde y de Latinoamérica. No sólo en estudios sobre temas latinoamericanos, sino construidos desde Latinoamérica con una teoría, con una mirada sobre todo, que viene desde acá, desde nuestro hacer, desde nuestro quehacer y desde la reflexión de ese quehacer. Desde el punto de vista de lo que queremos lograr, por una parte el programa aspira a ser una plataforma de investigación, una plataforma de investigación activa, con presencia en el diálogo público y ciudadano, pero también con una profundización académica del más alto nivel. Desde el punto de vista de lo que queremos ofrecer a nuestros estudiantes, pensamos en formar investigadores que estén en ese mayor nivel, en ese más alto nivel en términos académicos y que puedan contribuir desde el punto de vista crítico transformador a la sociedad y a la academia nacional, pero también fuera de las fronteras chilenas, con un diálogo latinoamericano muy potente. En el escenario investigativo actual y de formación doctoral actual, son muy importantes los instrumentos de investigación individuales. Nosotros valoramos y conocemos esos instrumentos, pero aquí hemos apostado también a procesos fuertemente colaborativos de investigación, lo que nos da un sello diferente, y también a un proceso que no tiene que ver solo con la especialización, sino también con la profundización temática y con la profundización reflexiva.